Son las 11, 12 y 34 de la tarde, bienvenidos a Noticias Caracol, primero en Noticias y comenzamos hablando de frontera, de venezolanos y de colombianos, porque después de 359 días de cierre fronterizo entre Colombia y Venezuela, hoy se puso en marcha la libre circulación de personas por los pasos fronterizos. Por eso nosotros, por supuesto, tenemos cubrimiento especial desde todos los puntos de la información, tenemos información desde Norte de Santander, La Guajira y también en Arauca, pero vamos a empezar con Paola Bermúdez, que se encuentra en Cúcuta, en el puente internacional Simón Bolívar. Paola, usted ha estado muy pendiente estos días, ¿qué se ha encontrado?, ¿cómo ha transcurrido esta jornada? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, mire, hoy con muchísimo flujo de gente caminando constantemente, así como lo vemos, de lado y lado, por ese puente internacional Simón Bolívar, que comunica a Cúcuta, Norte de Santander, con San Antonio del Táchira, en Venezuela. Desde antes de las 5 de la mañana ya había decenas de interesados en cruzar la frontera, son habitantes que comparten en medio de la división del territorio familias, trabajo, estudio y costumbres, y por eso la movilización y también por la necesidad de los venezolanos de comprar alimentos, medicinas, neumáticos, papel higiénico, entre otros muchos productos que a esta hora ya están ingresando, como ustedes lo ven, hacia su tierra. El paso ha sido ordenado, controlado y con el apoyo y la disposición de las autoridades de ambos países. Al comienzo un poco de confusión con la tarjeta migratoria y largas filas en Migración Colombia, entrando a la ciudad de Cúcuta, pero rápidamente todo se normalizó. Centenares de colombianos y venezolanos madrugaron para la cita en el puente internacional Simón Bolívar. Son las 5 en punto y ya vemos a algunas personas listas para cruzar, señor, usted fue el primero que llegó acá, ¿cuál es su nombre? Luis Eduardo Ávila. ¿Por qué madrugó tanto? Porque trabajamos aquí, entonces usted sabe que tenemos que venir a sacar los carros para trabajar. ¿Cuál es la expectativa frente a hoy? Pues estamos iguales, asustados, preocupados, porque no sabemos cómo va a ser el tránsito hoy. Jessica Chacón, en cambio, cruzó con toda su familia hacia Colombia. Ella era la encargada de diligenciar las tarjetas migratorias y también de llevar el avío, como le dicen los venezolanos, a la lonchera. Para hacer compras de mercado, lo que no encontramos en Venezuela, por ejemplo, todo. Aprovechar para almorzar algo rico en Cúcuta, por ejemplo, ¿qué te gustaría almorzar hoy? No, mejor no. Mejor no almorzamos porque no nos alcanza. Y es que hacer mercado es el principal objetivo de la mayoría de los venezolanos que llegan a nuestro país. Harina, mantequilla, aceite. Más que todo, para buscar productos de primera necesidad. Todos pasaron con la ilusión de que la hermandad entre los dos países vuelva a ser una realidad. A visitar a una tía. ¿Cuánto no venías? Hace como tres años. En Colombia, las autoridades hicieron una advertencia. Solamente pueden pasar los elementos de la canasta básica familiar. Solamente. O sea, otro tipo de elementos no están siendo permitidos. El paso estará habilitado hasta las ocho de la noche. Pero aquí en el departamento de Norte de Santander no solo está habilitado este paso, el del puente internacional Simón Bolívar. También hay otro puente que comunica al municipio de Puerto Santander, por parte de Colombia, con la frontera venezolana, con el territorio del vecino país. Por allí han ingresado en el transcurso de la mañana más de 7 mil personas. Hola, buenas tardes. En estos momentos me encuentro en el puente de la Unión del municipio de Puerto Santander, donde miles de venezolanos han llegado desde muy temprano de varios estados del vecino país, para solventar la crisis social y económica que atraviesa Venezuela. Noticias Caracol llegó hasta la parroquia Bocagrita, donde ha sido un pueblo afectado por este cierre fronterizo que ya va a completar un año. Veamos el siguiente informe. Desde muy temprano la parroquia Bocagrita del municipio García de Evia, del estado Táchira, empezó a recibir habitantes de diferentes partes de Venezuela. Bueno, porque los precios acá son más accesibles que allá. ¿Ves? Por lo menos aquí tú compras un kilo de arroz en mil bolívares, allá están pidiendo por un kilo de arroz dos mil, dos mil quinientos bolívares. Esa decisión debió de tomarse hace ya mucho tiempo, porque bueno, para nadie es un secreto la situación actual que tenemos aquí en Venezuela. Allí conocimos la historia de Janer Ortega, quien pese a llevar más de 30 años en Venezuela, hoy llega con su familia en busca de nuevas oportunidades. 22 años viviendo en Venezuela, tengo dos niños, mi esposa. Es buscando un futuro nuevo con la familia. La apertura de la frontera ha reactivado el comercio en el municipio de Puerto Santander. Dígame, cuando esto estaba cerrado, días que no se vendía nada, pero ahora, gracias a Dios, ha cambiado la situación. La venta ha sido impresionante, porque hay mucha gente que ha venido a comprar. Más de ocho mil personas han cruzado de Venezuela a Colombia. Habitantes y comerciantes esperan que los dos gobiernos habiliten el Puente de la Unión para paso vehicular y poder reactivar el comercio en estos municipios. Desde Puerto Santander, Giovanni Carrillo, Noticias Caracol. Detrás mío está Cúcuta, norte de Santander, y aquí al frente está el municipio de San Antonio, en donde a esta hora se cumple una reunión con autoridades de ambos países. Están realizando el último censo para determinar cuántas personas han cruzado hasta este momento. La cifra que se maneja es de 22 mil personas a nivel nacional, 28 mil mejor, a nivel nacional, de las cuales 22 mil habrían pasado por este punto. El puente internacional Simón Bolívar, aquí en la frontera colombo-venezolana. Y la noticia es que fue habilitado un sexto punto. Es el puente Francisco de Paula Santander en Ureña, también aquí en el departamento de norte de Santander. Desde Cúcuta, Paola Bermúdez, Noticias Caracol. Y usted ahí, Paola, en el lugar estratégico entre ambas naciones. Pero mire, no solamente estamos hablando de norte de Santander, también estamos hablando de otros puntos. Por ejemplo, Paraguachón, esto en la Guajira, ahí se encuentra Yoner Alvarado, donde poco a poco han ingresado al país miles de venezolanos en busca de alimentos. Y también hay que decirlo, de nuevas oportunidades. Yoner Alvarado, ¿qué ha pasado en ese punto de la frontera? Buenas tardes. Buenas tardes, así es. Nos hemos encontrado aquí con diferentes historias. En Paraguachón son muchísimos los venezolanos, los colombianos, que continúan ingresando a esta parte del departamento de la Guajira. Muchos dicen venir en busca de medicamentos, de también algunos enseres que no han conseguido en la hermana república de Venezuela. Algunos también vienen aquí por nuevas oportunidades y manifiestan que Venezuela actualmente atraviesa una crisis que les ha obligado, digamos, a salir de su país. Actualmente son muchísimas las personas, son miles, cientos de venezolanos los que continúan llegando aquí a Venezuela, pero también son colombianos los que en estos momentos continúan yéndose hacia Venezuela. Aquí está el siguiente informe. Hacia las 5 y 30 de la mañana, las barricadas que prohibían el paso entre los dos países fueron retiradas. Desde ese momento, comenzaron a ingresar decenas de personas que hoy, tras la crisis que afronta el vecino país, llegaron en busca de mejores oportunidades. Yo vengo a Colombia para buscar una oportunidad para mis hijos, mi familia, para salir adelante. ¿Y cómo recibió la noticia de la apertura de las fronteras? Yo gritaba, saltaba, decía, por fin, por fin podemos ir otra vez a salir con nuestros familiares. Algunos venezolanos dicen que la situación en Venezuela continúa siendo crítica. Las personas salen a la calle, madrugan, se quedan a dormir en las calles tratando de conseguir productos y no los consiguen, se pelean para poder conseguir dos harinas o un arroz. Hasta el momento, las autoridades tienen la situación controlada y no se ha registrado ninguna alteración de orden público. Inicialmente es un control que tenemos, como la norma lo indica, peatonal. También control en las carreteras, la que comunica aquí en Maicao, Paraguay. El paso que inició a las 5 de la mañana estará habilitado hasta las 8 de la noche. Aquí nos hemos encontrado con diferentes venezolanos actualmente que sufren y padecen de difícil situación en el vecino país y que por supuesto han venido a buscar mejores oportunidades aquí a Colombia. Nos encontramos. ¿Cómo es su nombre, señora? Rosa de Molina. ¿Usted es venezolana? Sí. ¿Llega aquí a Colombia por qué? Vine a traer a mis hijos para darles la nacionalidad colombiana porque buscan trabajo aquí, porque en Maracaibo no consiguen. ¿Cómo es la situación actualmente en Venezuela? Muy difícil. De verdad que ya no hayamos qué hacer. Eso estamos conversando. No nos alcanza, no nos alcanza. Lo que medio consigue uno es para conseguir unas cositas, pero no te da. Y el que tiene un núcleo familiar de 6, 7 personas, ¿cómo hace? Entonces es muy difícil. Son miles y cientos de venezolanos los que entonces continúan llegando aquí hasta Paraguachón y que se espera que continúen viniendo hasta esta parte del departamento de La Guajira. Es la información desde Paraguachón, en La Guajira. Joner Alvarado, Noticias Caracol. Joner, buscando los testimonios de los venezolanos que llegan a nuestro país. Y miren, el otro paso habilitado es la frontera con Arauca. Decenas de venezolanos celebraron la medida anunciada por los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. Carlos Pérez estuvo en el Puente Internacional José Antonio Páez y nos envió el siguiente reporte. Hola y qué tal, muy buenas tardes. Vallas como esta que fueron instaladas en el Puente Internacional José Antonio Páez que se encuentra a mis espaldas, fueron recibidos los hermanos venezolanos por parte de los colombianos. Así fue la alegría de los venezolanos cuando abrieron la frontera entre el estado Apure, Venezuela y el departamento de Arauca. Las personas corrían hasta llegar a territorio colombiano. Pues hubo mucha discordia con Venezuela hacia Colombia y bueno, pero a la final pasamos bien. Muy bien, magnífico la idea, ojalá sea para todo el tiempo, para nosotros venir a ir a Colombia, a la hermana República de Colombia a comprar la comida. Don Carlos Requena cuenta lo que tuvo que hacer para pasar a Colombia a comprar los productos de la canasta familiar. Estoy rodando nueve horas de camino para poder venir a comprarme una harina, una azúcar, lo que me van a vender aquí en Colombia, que llevan de aquí para allá muchos obstáculos. Don José Ojeda fue crítico contra el gobierno de Nicolás Maduro por el cierre de la frontera durante un año. Jamás debieron haber cerrado esta frontera, por ningún lado, porque esto lo que hizo fue acabar con la poca comida que quedaba en Venezuela. Las personas que crucen la frontera entre Venezuela y Colombia deberán llenar un formulario para que Migración Colombia pueda tener un control de quienes ingresen y salgan del país. Venezolanos y colombianos le agradecieron a los dos gobiernos por abrir la frontera entre estos dos países. Desde el Puente Internacional José Antonio Páez, en Arauca, Carlos Pérez, Noticias Caracol. Carlos, y todos estos reportes desde el lado colombiano, pero miren, desde el lado venezolano también se vivió con mucha esperanza la reapertura de las fronteras. Habitantes ven la medida como una oportunidad de menguar sus penas. Nuestra corresponsal Fabiola Niño los acompañó desde muy temprano. Bienvenidos a una frontera en paz. ¡Que viva Bolívar! ¡Que vivan los presidentes! ¡Que vivan! ¡Que vivan! La movilización de venezolanos hacia Colombia fue masiva. Tenían que hacer una larga cola para recibir la tarjeta migratoria, que ahora es obligación. La primera vez que se hace en este paso de frontera, esta frontera cambió y cambió para bien en el sentido que hay un control que nos va a ayudar a todos a mantener esta zona más segura. En territorio colombiano, la música les daba la bienvenida. Venezolanos y colombianos que cruzaron la frontera no ocultaban su alegría. Un año esperando esto y de verdad que la familia, los deseos de poder entrar acá, de verdad que fueron muy grandes y fue la alegría muy grande de saber que ya tenemos esa libertad de poder pasar de nuevo. Emocionada de volver a ver a mi familia, de llevar sobre todo a mi mamá que tiene dos años sin ver a mi hermana. Otros venezolanos solo pensaban en cruzar para comprar comida. Hemos pasado hambre, hemos aguantado y lamentablemente es la realidad que estamos pasando los venezolanos, tener que ir a buscar alimentos en otro lugar porque allá no los hay. Feliz, contenta porque ya puedo llegar algo para la casa. Las autoridades de ambos países anunciaron que el Puente Internacional de Tienditas será inaugurado en el mes de octubre, por donde comenzará a pasar la carga pesada. En San Antonio del Tachi, la frontera con Colombia, Fabiola Niño, Noticias Caracol.